En esta tarde vamos a continuar con el tema de principales agregados macroeconómicos. Dentro de esos macroeconómicos o agregados macroeconómicos encontramos lo que es la banca múltiple. A ver, José Zacarías, perdón. José Zacarías. Estoy cambiando afiliados. José Zacarías. ¿Quién tiende usted por banca múltiple? La verdad lo dicen. ¿Diego? ¿O menciona un ejemplo? Posiblemente son los bancos que, como le podría explicar, que dan crédito a sus clientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo es dar créditos? ¿O solo es el...? ¿Solo se encarga de dar créditos a sus clientes? ¿Qué más? A ver, Hélder. ¿Alguien de sus compañeros? Sí, estamos... Está bien lo que dijo Diego Chivalán. Señor, creo que es aquel que se encarga de dar, así, digamos, como dijo el compañero, de prestar dinero. O sea, lo que se refiere es dar un beneficio o crédito a alguna empresa propia. Por ejemplo, podría ser como una tienda o una ferretería. Para mí, ¿verdad? Gracias, Crespo. En este caso, sí, pero como estamos hablando de las instituciones financieras, en este caso, ahí menciona lo que es o son aquellas instituciones financieras que, surgiendo los lineamientos fijados por la ley general de bancos, está autorizado para llevar a cabo todas aquellas operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, no solo se dedica a una función, no solo es de dar créditos, no solo es de otorgar o captar ahorro, sino que ellos utilizan varias operaciones, brinden a los usuarios o a la población. Ahí menciona lo que es el ejemplo de los bancos comerciales, de inversión, hipotecarios, fondos, mercados. A ver, Martín, Martín Solís. Sí, señor. Menciona un ejemplo de la banca múltiple. Sí, señor. Hipotecarios. Hipotecarios, muy bien. ¿Alguien más? Hipotecarios, económicos. Por ejemplo, hay lo que es Banco Azteca. No estamos haciendo publicidad de lo que es Banco Azteca, pero entra dentro de lo que es la banca múltiple. Antes, anteriormente, el objeto de Banca Azteca solo se dedicaba a lo que es venta de los artículos, venta de televisores, hace como, si no estoy mal, en el año 2002, donde ellos autorizaron que ya pueden dar créditos, ya pueden realizar remesas, ya trabajan con pequeños agricultores, aparte de dar créditos, también uno puede llegar a comprar diferentes artículos dentro de esa entidad. Al igual que mencionó Martín, los hipotecarios, ¿qué banco es el que nos brindan diferentes servicios? Es decir, cuando hablamos de múltiples, estamos hablando de una entidad que nos brinde diferentes servicios. No es necesario buscar otro banco y realizar nuestros trámites o ir, por ejemplo, en el CHN, o en Banrural, en este caso, ahí nos da una póliza de seguro, o podemos tramitar una tarjeta de crédito o tarjeta de débito. No es necesario ir a otro banco, sino que ya los bancos, hoy en día, sus herramientas ya implementaron dentro de su institución, dentro de lo que es instituto financiero. A eso se refiere cuando hablamos de banca múltiple. No solo se dedican a una función, sino que son diferentes funciones, tienen diferentes especialidades que ellos realizan dentro de esa institución. Permítanme. ¿Dudas, jóvenes? Al igual que en este caso, encontramos el objetivo de la banca múltiple, encontramos que dentro de ese tipo de banca, en este caso, encontramos que es prestar bajo una misma figura los servicios que de forma individual ofrecen otras instituciones financieras. ¿Qué quiere decir? Ya que cada uno de los bancos tiene que cumplir con lo que otorga la ley, porque no solo es nosotros fundamos o iniciamos con nuestro banco, es decir, nosotros tenemos nuestra institución y no cumplimos con la ley que nos refleja o no cumplimos con los reglamentos. Nosotros, como banco, prestamos el mismo servicio, pero no cumplimos con los reglamentos o la ley que nos indica. Entonces, es muy importante, aunque nosotros estemos clasificados dentro de las bancas múltiple, pero tenemos que cumplir con los servicios que los otros bancos ofrecen. Es decir, no podemos cambiarlo, las leyes que nos rigen, sino que tenemos que cumplir con lo que establece en cada una de las leyes. ¿Dudas? Al igual que en este caso, ya les hablé acerca de las normas, las reglas que tanto el banco central o lo que es nosotros tenemos que cumplir con esas leyes. Si se dan cuenta, cuando uno entra en cualquier banco o hacen un retiro o una remesa familiar, en este caso tiene que sacar o tiene que estar la persona directamente a quien recibe la remesa. Al igual que su DPI, no puede ir otra persona, porque no es la recepcionista o la cajera que, ah, es porque me cae mal, tengo que exigirle tal documento. No, conforme los reglamentos que nos indica la ley, ellos tienen que cumplir. No solo es porque la cajera, somos familiares o vecinos y me cae mal, voy a atender más. No, en este caso tenemos que cumplir con las normas que establecen dentro del instituto o dentro de nuestro banco. A eso se refiere. Al igual que en este caso menciona el ejemplo acerca de la legislación financiera del banco, ya que anteriormente no se trabajaba con lo que es tarjeta de crédito. Ahora ya uno puede cargar su tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Si se dan cuenta, ya en Banco Azteca, ya ellos manejan una tarjeta. Antes no. ¿Por qué? Porque ya cambian su herramienta, tiene que ampliar con su herramienta para poder crecer el banco. ¿Para qué nos sirve? En este caso para administrar bien el dinero, cobrar, prestar o dependiendo si ya uno lleva una tarjeta de crédito. O una tarjeta de débito en este caso, ya no va a llevar lo que es el dinero en efectivo. Ya entra en un banco, saca su dinero o realiza un depósito. Entonces es lo que ellos realizan para poder crecer dentro de lo que es el banco. ¿Dudas, jóvenes? No. No. A ver, Felipe Chacaj. Sí, señor. ¿Qué entiende usted por las ventajas que aparecen en la pantalla? Una de las ventajas, señor, podría ser que los que atienden cumplen con su trabajo. O sea, no solo así como usted decía, que no solo por, o sea, porque le cae mal a uno, no lo trata bien o algo así. Así es. ¿Qué más? Señor. Y también favorece el desarrollo económico. Gracias, Felipe. ¿Sí, Crespo? Lo que yo entiendo, este tiene ventajas como, como decía usted, las bancas ofrecen una gran variedad de servicios y productos a sus clientes, que acuden a dicho banco o cualquier banco, y también favorece el desarrollo tanto del que da el servicio como el que recibe. Y creo que también da, por ejemplo, si yo voy a un banco o a una banca, sí, pido un préstamo, me lo pueden dar un tiempo algo largo. Gracias, Crespo. Es muy importante lo que mencionó Crespo, tanto mencionó Felipe. En este caso, lo que nosotros o el banco pretende es que favorece o ponen a disposición a los clientes lo más fácil que realicen sus préstamos, así como mencionó Crespo. Por ejemplo, Crespo llega a X banco, quiere realizar un préstamo a largo plazo, estamos hablando de cuatro años, tres años. Pero en este caso, ya que lleva un procedimiento, no es que mañana ya va a tener su dinero, sino que lleva un procedimiento, tiene que ir el asesor a realizar una evaluación de campo. Si Crespo tiene la capacidad, también Crespo, en este caso, tiene un familiar en los Estados Unidos. Aparte del préstamo que él adquiere, tiene que, permítanme, tiene que realizar esa remesa. Entonces, no tiene que ir a otro banco para sacar su dinero, sino que es en el mismo banco. Por ejemplo, si llega Crespo en Banrural, en ese mismo día lo puede retirar su dinero, al igual que lo puede realizar, tramitar su préstamo. En este caso, también puede pagar su luz, ya no es necesario ir en la oficina a pagar su luz, sino que ahí mismo tiene que ir hasta Antiguo, si no estoy mal, Antiguo Money. Uno puede ir a pagar su luz, ya ahorita ya están buscando las disposiciones para que el cliente quede satisfecho. También, no solo del cliente, sino también de la entidad, es decir, del banco. Ellos tienen que ver cuáles son las estrategias o cuáles son las herramientas para ampliar. Por ejemplo, si usted es el asesor de cualquier banco, de X banco, usted tiene que, o es el gerente, el gerente de X banco, por ejemplo, Juan Alvarado es el gerente. Ya que todas las sucursales o todos los gerentes de diferentes sucursales tienen que dar una ampliación o tiene que proponer qué es lo que ya el otro año tiene que ampliar dentro de ese banco. Entonces, eso es dentro de las ventajas que ofrecen las bancas múltiples. No solo es de un banco, por ejemplo, uno puede pagar su luz, puede tramitar, puede pagar sus antecedentes penales, no tiene que ir a un banco específico. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, o esas son las ventajas que nos ofrece la banca múltiples. ¿Dudas, jóvenes? No. Al igual que en este caso, así como mencionó Crespo, que la banca múltiple brindan a los usuarios la posibilidad de ahorrar, tanto invertir, como, por ejemplo, ellos, tanto los bancos nos ofrecen a nosotros como usuarios sus servicios para que nosotros nos quede satisfechos. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un banco, realizamos nuestro ahorro, es un ahorro fijo, un ahorro corriente, cada mes tenemos que llegar a dejar nuestro dinero. Anteriormente, se recuerdan que nuestros abuelitos o nuestros tatarabuelos nos dicen que ellos no confían los bancos, guardan su dinero debajo del calchón o guardan en un lugar para que lo que la mentalidad que tienen ellos es que roban el dinero o el banco se va a la quiebra. Ahora, si uno llega ahora en día, uno llega a ahorrar su dinero, aparte que guardan el dinero, le pagan un interés. Aparte de lo que es el capital, le gana el interés, aumenta su capital, entonces ya el banco nos ofrece un buen servicio, tanto dentro del mercado financiero como a la sociedad. Ahora, encontramos lo que es la supervisión financiera. A ver, permítame. Pedro Enrique. ¿Qué entiende lo que visualiza usted en la pantalla de la supervisión financiera? O alguien más, César Zapeta. ¿Qué entiende lo que visualiza usted en la pantalla de la supervisión financiera? A ver, jóvenes. Yo, señor. ¿Su nombre? Señor, tal vez la supervisión financiera será de en qué se gasta, en qué se consume, en cuentas más que todo. Bueno, un ejemplo, tal vez sería como el estado de cuenta, donde aparecen los gastos, la economía, o tal vez cómo se fluye la economía, si sube, baja. Más que todo es como ver si va aumentando o bajando, o algo así, me imagino. Gracias, Juan. Bueno, en este caso, ya que estamos hablando de las instituciones financieras, llega a los encargados de supervisar a cada uno de los bancos para, valga la redundancia, para supervisar, para evitar la crisis económica. Si no llevan, si no llevan, si llevan el control del dinero, si no usan el dinero en mal uso de los recursos que ellos tienen. Al igual que dentro, se recuerdan de los agentes financieros, tanto los agentes económicos, ellos tienen que llevar el control de cada uno de sus gastos, tanto las empresas como familiares. Así como mencionó Juan Lainez, no solo es de las entidades financieras, sino que tiene que llevar cuánto es, o llevan el control de sus gastos, de sus ingresos, tanto los agentes económicos. Entonces, ellos tienen que llevar el control, tienen que supervisar dentro de las entidades, dentro de los bancos, para evitar lo que son las crisis económicas. Entonces, se recuerdan que anteriormente lo que es el Bancafé. ¿Por qué? Porque ya ellos le dan préstamos a los usuarios, pero como ya no llegaron a pagar, el banco sufrió una crisis, sufrió una quiebra. Entonces, es muy importante llegar a la supervisión financiera para no llegar a lo que es la crisis económica. Ellos tienen que llevar el control de sus gastos, como sus ingresos, como las inversiones dentro de la entidad. A eso se refiere cuando hablamos de la supervisión financiera. ¿Dudas, jóvenes? No. Igual, en este caso, encontramos lo que es en Guatemala. ¿Quién es el que ejercen la supervisión de todos los bancos? Encontramos lo que es la superintendencia de los bancos. Es el encargado o es el órgano de la banca central quienes organizan, quienes emiten lo que son las técnicas, tanto las leyes. Ellos, la Junta Monetaria es el encargado de ejercer la vigilancia, tanto la inspección dentro del Banco de Guatemala. Ya que, en este caso, ellos tienen que llevar el control exactamente del dinero. Exacto. No es que uno diga, me faltó tal cantidad o me faltó solo decimales. No. Tienen que llevar el control y ellos son el encargado de vigilar dentro de nuestro Banco de Guatemala, tanto lo que son bancos de sociedades financieras e instituciones de créditos. Les voy a compartir en la plataforma el ley donde nos habla la supervisión. En el artículo 2 nos menciona que todas las entidades o todos los efectos de esa ley tienen por supervisión de vigilancia e inspección de las entidades a que se refiere el artículo anterior, realizado por la superintendencia de bancos. Eso quiere decir que la superintendencia de bancos tiene que supervisar, también vigilar, inspeccionar. Cada documento que ellos tienen como respaldo, tiene que guardar. Por ejemplo, si hay una factura, si hay un recibo de tal fecha emitieron, recibieron una cantidad, ellos tienen que tener todos los documentos. Ahí tiene que estar controlados, tiene que llevar todo el control de sus documentos, porque al llegar la superintendencia de bancos, ellos tienen que realizar todo el registro de los documentos, los estados financieros, todo. Tiene que estar nítido dentro de los bancos. A eso se refiere cuando hablamos del artículo 2. Ahora vienen lo que son funciones. ¿Alguien que puede leer los incisos? A ver, Juan Lainez. ¿Ya se ofrecieron, señor? Alexander. Inciso A, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones y resoluciones aplicables. Inciso B, supervisarlas a fin de que tengan la liquidez y solvencia adecuadas. Una vez le permiten atender oportuna y totalmente sus obligaciones. Inciso C, dictar en forma razonada las instrucciones tendientes o a subsanar las deficiencias o irregularidades que encontraré. ¿Qué entendió acerca de los tres incisos? Que tiene que velar por cada una de las leyes y cumpla de mejor forma su función en el banco. Gracias, Alexander. En este caso, al igual que en todo reglamento, en toda ley, nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir con las leyes. Al igual nos menciona lo que es la Constitución. Todo reglamento nosotros tenemos que cumplir y no basarse, no cumplir con esos reglamentos. Para eso se hacen las leyes. Nosotros tenemos que cumplir lo que nos indica todos los reglamentos, todo lo que son las leyes, tanto las disposiciones. Al igual que en este caso, ellos tienen que supervisar lo que tenga que ver con liquidez y solvencia. Cuando hablamos de liquidez, ya estamos hablando del dinero. Ellos tienen que supervisar para llevar el control de cada uno de sus dineros y cumplir con sus obligaciones. No solo es que nosotros tenemos el derecho y no cumplir con nuestras obligaciones. Por ejemplo, si el Banco de Guatemala realiza un préstamo al extranjero, a otro país, en este caso tiene que cumplir con sus obligaciones de pagar ese crédito. No solo es adquirir más préstamo al extranjero y no cumplir con las obligaciones. Al igual que en este caso nos indica dictar de forma razonada las instrucciones. Tiene que tener bien claras las instrucciones que ellos quieren. No solo es cumplen con las instrucciones, pero saber de qué se trata la instrucción, sino que tiene que dar a conocer las instrucciones claramente. Al igual que nos indican lo que es el inciso de imponer las sanciones, ya que si algún banco no cumple con algunas de las instrucciones que mencionaron anteriormente, tiene que haber una sanción de conformidad con la ley. Si nosotros llegamos a tener una sanción, pero si no está dentro de la ley, nosotros tenemos que defendernos. A eso se refiere, al igual que en este caso, como les había explicado, si ellos realizan la supervisión, tiene que tener los registros, informes, contratos, documentos, toda la información que tiene que ver con la supervisión. Por ejemplo, si nosotros no tenemos el informe, no tenemos un contrato donde realizamos un préstamo y no firmaron un contrato, en este caso no están cumpliendo con las instrucciones que nos han indicado. Tiene que realizar la vigilancia e inspección. Si hablamos de los bancos, en este caso, ellos tienen que tener un comité de vigilancia, donde tiene que llegar cuánto es el manejo de tal dinero, cuánto se adquirieron, o cuánto es la inversión, o los ingresos. Entonces, hay un grupo de vigilancia de cada uno de los bancos. ¿A eso se refiere? ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Encontramos dentro de lo que son las políticas cambiarias, monetarias y crediticias. ¿Alguien que puede leer lo que es una política? Yo, señor. Sí, Diego. Es una norma general, un instrumento teórico de regulación que contiene planes, proyectos y programas que una vez ejecutados, debe de alcanzar los objetivos o metas definidas en la misma. ¿Quién entendió lo que leyó? Pues, es algo, como ahí lo dice el señor, que es como un instrumento teórico que ayuda a alcanzar objetivos o metas que aún no se hayan hecho. Bueno, gracias. Entonces, cada uno de los bancos tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus políticas. Hay que cumplir con las políticas. Si un banco no cumple con las políticas, no puede alcanzar sus objetivos, mucho menos sus metas. Por ejemplo, ellos tienen un objetivo de alcanzar, de que brinden a la población, a los usuarios y como meta este año tiene que cumplir con la mora, disminuir con la mora. Entonces, ¿para qué nos sirve si nosotros tenemos una política y no cumplimos dentro de nuestra institución? A eso no vamos a alcanzar, mucho menos vamos a alcanzar a tener un plan o un proyecto, si no cumplimos con nuestras políticas. Por ejemplo, Chivalán tiene un subnegocio, en este caso, él como propietario tiene su política. ¿Cuál es su política o su reglamento? En este caso, todos los empleados tienen que llegar a las 8 en punto a iniciar con su labor y salen a las 5 en punto. Y si uno llega tarde, en este caso, tiene que barrer o tiene que hacer la limpieza o tiene que ayudar al servicio de limpieza. Entonces, ya es una política. Y no se permite comer en horario de trabajo. El horario de refacción es a las 10 en punto o a las 11, dependiendo la política de la empresa de Chivalán. A eso nos refiere cuando hablamos de política. Ahora, de política cambiania. ¿Alguien que lo lee? A ver. A ver, Débora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. La política cambiaria se basa en que el comportamiento de la moneda nacional con respecto de las demás monedas afecta a las importaciones del país, necesita realizar. ¿Alguien? Yo entiendo eso, señor, de que se refiere más a las monedas, por ejemplo, las importaciones que realizan en un país, por ejemplo, otro país nos ayuda económicamente, eso es lo que yo entiendo yo, señor. Así es, muchas gracias, Débora. Sí, en este caso, cuando hablamos de lo que es las políticas cambianias, el comportamiento de la moneda nacional, por ejemplo, hablamos de lo que nos favorece las exportaciones, así como mencionó Débora, de que uno puede realizar las importaciones de otro país para realizar o por la necesidad. Realizamos una exportación o una importación, es un intercambio, si nosotros no tenemos bienes o servicios dentro de nuestro país, lo podemos pedir en otro país, nos exportan a nuestro país. A eso se refiere cuando hablamos de las políticas cambiarias. ¿Dudas, jóvenes?